Jóvenes del turno de la tertulia de despertino, aquí otra forma para simplificar fracciones algebraicas, cuando el numerador y denominador es monomónico. En este caso, quince décimos, vamos a simplificar, le sacamos quinta, quinta de quince, tres, es decir, quince entre cinco me da tres, quinta de diez, dos, diez entre cinco me da dos. De manera que quince décimos simplificados me queda tres medios, tres sobre dos. En el caso, cuando llevamos variable en ambos, el numerador x al cuadrado y el denominador x al cubo, para simplificar esa fracción algebraica, aplicamos la ley de exponentes, potencia de cociente de igual base, donde se equilibra la misma base y se restan los exponentes. Eso es lo que vamos a proceder a hacer aquí, escribimos la base x y resto el exponente dos menos tres. Dos menos tres me queda menos uno como exponente. Signos distintos se resta, se escribe el signo del de mayor magnitud. Así que me va a quedar x a la menos uno. Lo recomendable es que el exponente quede positivo cuando estamos desarrollando potencia. Así que, para expresar x a la menos uno con el exponente positivo, aplicamos la definición a a la menos n es igual a uno sobre a a la n. Es decir, cuando el exponente sea negativo, lo cambiamos a positivo de la siguiente manera, aplicando el recíproco de la expresión que tenemos. Si aquí tenemos x a la menos uno, da igual a que tuviésemos x a la menos uno sobre uno. Entonces, al invertirlo, aplicando el recíproco, me quedaría uno sobre x elevado a la uno, que no es necesario ponerle el exponente cuando es uno. Ya queda positivo el exponente. Le queda positivo el exponente, no la expresión que si tuviese negativa, pues quedaría negativa. Pero, lo que queda como exponente es positivo, el exponente es el que queda positivo. En el caso de cuando íbamos variable en el numerador y denominador, 35 sobre 40, x a la 6, y a la 6, sobre t al cubo, y al cuarta. Hacemos lo mismo, simplificamos la expresión, le sacamos quinta de 35, 7, quinta de 40, 8. En las variables, procedemos, me queda 7 sobre 8 en el caso de los números. Ahora voy con la variable, x a la 6, entre x al cubo, escribo la base x, y resto los exponentes 6 menos 3. Voy con y, escribo la base y, y resto los exponentes 6 menos 4. 6 menos 3, me va a quedar 3 el exponente de x. En el caso de y, su exponente va a ser 2, porque 6 menos 4 da 2. Y lo que es 7 y 8 se dejan, solamente se escriben porque ya hicimos la simplificación. Gracias.